Campus Party 2019 viene recargado con más tecnología y emprendimiento, un espacio para conectar a los innovadores con expertos e inversionistas. Trae un festival lleno de innovación, creatividad, entretenimiento, desarrollo digital, los mejores kino-speakers. Este tipo de eventos ponen a Colombia en el radar del emprendimiento internacional. Como sabemos es uno de los pilares del gobierno del presidente Iván Duque y por eso estamos empeñados en apoyar todo lo que tenga que ver con crear ecosistema alrededor de esto. Por nueve años, campuseros han compartido su afición a la informática, la tecnología y los videojuegos, un espacio que ha impulsado el sector digital de la economía naranja. Diseñamos los contenidos para que si una persona le pone la voluntad va a tener los contenidos desde cómo conceptualizar un problema, cómo abordarlo, cómo validarlo, prototiparlo y lanzarlo al mercado. Los desarrolladores, los ingenieros han visto que la creatividad y la creación de sus videojuegos está traspasando fronteras. Muchas empresas están viniendo aquí a Colombia a buscar talentos, a crear videojuegos y a exportarlos a todo el mundo. En el marco de Campus Party tendremos el GovTech Latin Forum. Este es un espacio de encuentro en el cual los líderes de tecnología, tanto del orden nacional como del orden territorial, tendrán la posibilidad de entender cómo se están evolucionando las entidades públicas a partir de los productos de transformación digital con tecnologías disruptivas. Desde innovación estamos pensando en modelos de innovación y liderazgo para la innovación y además estamos pensando en humanidades digitales. ¿Quiénes somos en digital? ¿Cuál es nuestro papel como sociedad, como personas, como humanos en contextos de cuarta revolución industrial? Del 18 al 22 de junio en Corferias será una fiesta de tecnología, innovación y emprendimiento. En Campus Party no se piensa en el futuro, en Campus Party se construye el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!